... Un saludo amigos de BPI a esta hora, bueno, son las 11.40 minutos de la mañana. Establecemos este presente contacto en vivo, donde el presidente del Partido Avanzada Progresista y ex candidato presidencial, Henry Falcón, ofrece detalles sobre varios temas de interés nacional. Vamos a escuchar. Condenables también son las causas que generan esa violencia. El problema del hambre, el problema del salario, la situación de minusvalía en que se encuentran hoy los trabajadores del país. Y así el deterioro en la prestación de los servicios públicos, especialmente el servicio de salud en Venezuela. Todas estas circunstancias marcan hoy una escena que no solamente, no solo reclama el repudio del pueblo venezolano, sino también de la comunidad internacional. Los hechos acaecidos recientemente, que como todo hecho violento es condenable desde todo punto de vista, a pesar de que siempre el gobierno también está en tela de juicio en torno a la credibilidad en temas como este asociados a la violencia. Porque no han generado esa confianza en la población y porque son generadores de violencia. El propio gobierno. De allí las circunstancias que agobian al país, repito, los problemas en el orden de lo social. Ahora, un gobierno serio, responsable, inicia una verdadera investigación, una investigación objetiva, transparente, independiente, que permita aclarar la situación que hoy no se conoce resultado alguno de manera objetiva sobre lo ocurrido allí en los actos del 4 de agosto, en los actos de la Guardia Nacional. Nosotros, repito, condenamos todo hecho violento, venga de donde venga, del signo que sea. Pero necesario también, repito, es condenar las causas que lo generan. Y así, necesario una investigación exhaustiva, objetiva, repito, transparente, independiente. Ahora, en esa investigación, o esa investigación, no puede dar lugar a que se inicie una cacería de brujas, una persecución a dirigentes de la oposición democrática del país, producto de una circunstancia que, sin duda alguna, se genera por los grandes desequilibrios sociales también. Y políticos a los que está sometido Venezuela. Ahora, ello también nos obliga a sostener lo que hemos planteado desde años atrás. Nosotros insistimos en que la salida a esta severa crisis que vive Venezuela la salida debe ser en el marco de la Constitución, la salida debe ser democrática y pacífica. Ahora, señores del gobierno, ustedes tienen una gran responsabilidad en todo lo que ocurre en el país. Es la hora de rectificar, es la hora de tomar grandes decisiones que de alguna manera conduzcan a este país a una condición distinta a la que se encuentra ahora. Señores del gobierno, abonen el camino al entendimiento que nos permita explorar una salida negociada para una transición democrática que a su vez concluya en la paz que tanto reclaman los venezolanos. Es el gobierno el gran responsable no sólo del gran deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y los grandes desequilibrios sociales que se viven en el país producto de la crisis económica que hoy los coloca en un estado de ineficacia, de ineficiencia en el manejo de las estructuras del Estado. Señores del gobierno, son ustedes quienes hoy deben abrir camino para salir de esta crisis estructural y el camino, queridos hermanos venezolanos, es la transición, la transición democrática en el marco de la Constitución. Es abonar el camino a una verdadera negociación para poder de verdad transitar, repito, caminos, espacios de entendimiento y espacios de paz y resolver los problemas de todos los venezolanos. De manera que en la condenatoria en la condena que hacemos perdón a estos actos violentos que se pueden expresar de muchas formas, de muchas maneras, porque es la violencia que vive día a día el venezolano en la calle. La violencia por la falta de servicios, por la falta de alimentos, la violencia por la falta de salario, etc. Entonces, es el momento de la política, es el momento de la rectificación, es el momento de la negociación, es el momento del entendimiento, es el momento de la transición democrática para salir de esta situación de caos estructural en la que nos ha colocado el gobierno de Nicolás Maduro. le quisiera preguntar al gobernador, con relación a una reunión de la que se habla que se estaría dando entre los factores de la oposición política venezolana, pero en Bogotá y donde estaría presente no solamente Luis Ortega Díaz, sino también Antonio Ledesma, quisiera conocer su opinión, si está el conocimiento de esta reunión, si lo está, si fue invitado. ni fuimos invitados ni tenemos conocimiento de esa supuesta reunión. Ahora, la semana pasada nosotros publicamos nuestras cuentas en las redes de una conversación muy amena, pero además muy productiva que sostuviéramos con el Cardenal Bartasar Porra. Allí, dirigentes políticos de la oposición venezolana junto con el Cardenal evaluábamos también alternativas que nos permitan sumar a otros factores en la búsqueda de soluciones a la crisis que vive el país. Esa reunión, hemos dicho, para nosotros no hay ni para avanzada ni para la concertación, para nosotros no hay reuniones secretas. Todo lo que hacemos lo hacemos de cara al país. De manera que la reunión de la semana pasada, si se lo hice saber a Monseñor Bartasar Porras, es posible que hayan otras reuniones para los próximos días, en el nombre de Dios, quizás un poco más amplia. Antes de esa reunión hubo una extraordinaria reunión de acercamiento, de intercambio de ideas, donde estuvo presente Enrique Capriles, estuvo presente Henry Ramos Salud, eso fue hace unos 15 días aproximadamente atrás, estuvo allí presente Manuel Rosales, este muchacho Guanipa, Tomás Guanipa, Vicente Díaz, que fue el facilitador de la reunión, y allí intercambiamos puntos de vista, ideas, y creo que conciliamos posiciones en función de criterios adecuados para el abordaje, desde la visión de la oposición democrática del país para el abordaje de la crisis en Venezuela. Puntos coincidentes, menos la necesidad de una transición en el país que nos permita de verdad abordar el camino de la paz, la tranquilidad y la resolución de los problemas de la mayoría de los venezolanos. Hay una sola transición, la transición es la transición de la democracia, la transición hacia el camino de la paz, la transición hacia la resolución de los problemas de la gente, un verdadero gobierno de unidad nacional que pueda enfocarse en la resolución del problema de la economía, en buscar verdaderos equilibrios en lo social y en reconciliar el país más allá de las diferencias regulares y naturales que podemos tener en política. ¿Puedo hablar de la transición en la transición? ¿De esa reunión que se tuvo con la oposición de la transición ¿cuáles fueron los errores y te gustaría conocer? No, hubo un intercambio de posiciones, de ideas, además de acercamiento, teníamos ya un tiempo que no conversábamos, que no nos veíamos a la cara, yo creo que es importante, además son siempre más las coincidencias que las diferencias y siempre hemos mantenido ese contacto, una relación de amistad, de respeto, de diferencia en algunos puntos de vista, en algunas visiones que podemos tener unos y otros, pero en un propósito común que nos convoca a la salvación del país. señor Falcone, ya las coincidencias han sido claras y ubicadas, anunciadas por ustedes mismos, desde las coaliciones que conforman la oposición venezolana, sin embargo, no parecerá haber una ruta clara para lograr que esas coincidencias puedan tener frutos claros, entonces me gustaría saber si hay al menos coincidencias en cuál va a ser la ruta para lograr ese caso. Mira, nosotros desde la concertación, me permiten, estamos compañeros de la organización avanzada progresista, pero la concertación nosotros hemos sido reiterativos en fijar allí cuatro parámetros o cuatro columnas fundamentales para el tránsito hacia ese cambio político en el país. Uno, ese camino lo podemos construir solo desde la constitución, la salida tiene que ser en nuestro criterio y seguro que recogemos allí el espíritu de la mayoría de los venezolanos, pacificar. Tercero, el acompañamiento, el reconocimiento del acompañamiento de la comunidad internacional, pero que las decisiones las tomamos los venezolanos. Acompañamientos más no injerencia en los asuntos internos de los venezolanos y por supuesto un elemento que para nosotros debe ser fundamental en el cambio necesario de un gobierno o de esquemas de gobierno la salida electoral. Más allá de las circunstancias que regularmente el gobierno pone allí que generan perturbaciones en los procesos electorales, pero rescatar la institución del voto como instrumento de lucha democrática y allí la credibilidad de los partidos y la credibilidad de la dirigencia política del país. Esos son elementos para el debate que nosotros hemos discutido en el seno de la concertación por el cambio. Ahora, esos son elementos para el debate también en esas reuniones y por supuesto un elemento central que debe estar siempre presente en cada discusión en cada debate donde sin duda alguna tenemos pero absoluta coincidencia trabajar en función no solo del acompañamiento sino en explorar soluciones a los problemas que hoy de verdad padece el venezolano. Ahora, cuando digo los problemas del venezolano me refiero a los problemas de hambre a los problemas que hoy mantienen en condición de mengua a muchos venezolanos frente a la escasez de medicamentos a la inoperatividad del servicio de prestación de salud pública en el país la decadencia de los servicios la mayoría la mayoría de los estados del país y esto no es un tema de un gobernador ya ni de un alcalde eso prácticamente traspasó la posibilidad la capacidad de un gobierno local y un gobierno regional el problema del agua el problema de la luz el problema del gas o sea es el día a día por eso cuando hablamos de la violencia no podemos circuncribir la violencia de manera exclusiva a un hecho particular es la violencia del día a día del ciudadano el ciudadano que se enfrenta a la escasez de alimento pero también el trabajador que no tiene ninguna posibilidad de éxito frente a la erosión del salario que no le da capacidad para sostener las mínimas condiciones de vida de su familia la diáspora el elemento que está allí día a día cuántos venezolanos salen al exterior diariamente y como esto también se ha convertido en un problema para la región y de allí la necesidad del acompañamiento de la comunidad internacional porque también esto se ha convertido en un problema para Colombia para Ecuador para Perú ¿qué podemos hacer entonces? ¿qué estamos obligados a hacer los políticos? ¿cruzarnos de brazo? ¿o solamente seguir nosotros en nuestras diferencias por unos espacios que hoy representan una botella vacía? si no entendemos que la realidad de la gente tiene que ser la prioridad de la política o sea hoy la realidad de la política es la prioridad en lo social nosotros la semana que viene vamos a presentar un programa de acción social y ya no nos verán en algunos casos no nos van a ver aquí en esta rueda de prensa en estos salones seguramente nos vamos a conseguir en los barrios y queremos no solo interactuar con la gente en su tragedia en su necesidad queremos incidir en lo posible en la resolución de los problemas que los aquejan ¿a quién? fundamentalmente a los pobres que no comen que mueren día a día porque no hay medicinas pero que también se ven azotados por el problema de la violencia que en los últimos en los últimos días viene creciendo de manera exorbitante del problema de la violencia la inseguridad con lo cual no ha dado pie con bola al gobierno nacional entonces el gran responsable de toda esta tragedia se llama Nicolás Maduro el gobierno nacional los políticos es hora de encerrarnos en la diatriba en la diferencia más allá de las percepciones y las visiones o es el momento de verdad de centrarnos en el problema de la gente aquí hay que dejar la mezquindad de lado también hay que dejar el inmediatismo de lado porque también le ha hecho mucho daño al país esto de generar unas expectativas que a la postre se convierten en grandes frustraciones y de la frustración la desconfianza ¿con base en esa reunión? en muchas cosas que sucedieron en el pasado que no pueden suceder entonces de allí la alerta de allí la alerta hablar con la verdad no podemos seguir generando falsas expectativas en la población para que se conviertan repito en nuevas frustraciones es la verdad y estamos obligados a los políticos a hablar con la verdad a la gente y más en estas condiciones en estas condiciones de tragedia en las que se encuentra Venezuela no es posible la manipulación pero también dejar de lado la mezquindad el ego personal o partidista aquí hablo del propósito el propósito común tiene que ser la gente tiene que ser Venezuela entonces demostremos que somos verdaderos intermediarios frente a la gente interlocutores de la gente pongamos lo mejor de nuestros partidos de nuestra dirigencia en buscar soluciones concretas en el marco de lo democrático soluciones concretas a los problemas de la gente ¿cómo dice? no sé fíjate nosotros nosotros no jamás jamás hemos tenido complejos ni nos nos encerramos en posiciones que nos presenten arrogantes no al contrario nosotros estamos abiertos a sostener las conversaciones con quien haya que sostenerlas en función de los intereses de Venezuela ahora si a mí me convocan a una conversación a una reunión para debatir los temas del país y no los temas exclusivos de los partidos yo estoy a la orden estoy a la orden lo que no podemos es divorciarnos de la realidad del país o sea que estemos pensando solo en partidos y en pequeñas cuotas y en los egos de alguien o en la posibilidad de un partido X de tomar una escena y olvidarnos que la gente se está muriendo de hambre se está muriendo de mengua que la gente no tiene luz que la gente no tiene agua y que los pensionados y los jubilados no tienen salarios ni tienen pensiones que la gente no come por Dios ¿dónde está la política? y de allí que esa es una de las razones por las cuales nosotros si nosotros creemos que en la política de hoy en Venezuela hay que tener coherencia o sea es la palabra y la práctica no es al contrario hoy digo una cosa y mañana digo otra y de allí un poco mi reflexión entonces digo una cosa para generar una expectativa y la expectativa se convierte en nada de allí que hay que ver hacia atrás y no incurrir en los errores en los cuales se ha incurrido que han menos dejado también más que mal sabores han dejado también luto y tristeza en el pueblo venezolano entonces todo eso tenemos que con Enrique Bueno nosotros que tuvimos la oportunidad sin conocer al señor presidente Iván Duque pero de felicitarlo porque tiene tiene sobre sí una gran responsabilidad abonar la paz en Colombia pero también incidir en la paz de la región y de allí una una coincidencia en ese acompañamiento mutuo nosotros apostamos a la paz de Colombia y al restablecimiento de las mejores relaciones con países hermanos aliados de la vida como Colombia pero es allí también los gobiernos y de allí que el gobierno que tenemos en Venezuela que es un gobierno tipo Carrito Chocón que anda peleando con todo el mundo de allí la transición por Dios o sea nosotros decíamos y sostenemos lo decíamos en campaña un verdadero gobierno de unidad nacional un gobierno que resuelva no que complique un gobierno que construya no un gobierno que destruya un gobierno que concilien un gobierno para la pelea por Dios un gobierno que pueda generar una gran apertura que lo muestre inclusivo en el mundo y también al interno un gobierno de inclusión sin exclusión un gobierno de unidad nacional es un gobierno donde no prive el hecho exclusivo del partido un gobierno en tales circunstancias es un gobierno debe ser un gobierno de las capacidades del intelecto del compromiso y la responsabilidad no un gobierno para la mezquindad por eso nosotros decíamos un gobierno si es posible un gobierno de tiempo limitado de repente un gobierno no 6 años un gobierno de 4 años un gobierno sin reelección un gobierno que acoja un programa mínimo debatido con el país un gobierno que priorice en la economía y no en la política de manera exclusiva ahora bueno allí tuvimos posiciones encontradas cuantas cosas no se dijo de mi que yo era embajador de España ustedes lo recuerdan que yo sería vicepresidente de la república que mis hijos se habían ido a vivir a España que mi nieta la bautizó Dios dado cabello lo recuerdan y todas esas campañas malsanas algunas veces aprovechándose de la buena fe del venezolano en su tragedia fueron montadas por laboratorios que construyeron también construyeron esa expectativa de que aquí bueno después de las elecciones la presión internacional y el cambio de gobierno era inminente en menos de dos meses vamos para el 20 de agosto tres meses y quienes sostenían esas tesis de la presión internacional y las sanciones etcétera cosas con las que nosotros hemos tenido también nuestras posiciones hemos dicho las sanciones hacia funcionarios del gobierno hacia el gobierno son sanciones que legítimamente puede abordar un estado un gobierno pero no las sanciones contra el país para nosotros jamás será materia que puede recoger con beneplácito un partido un político cuando de repente un barco que viene lleno de comida no puede llegar a Venezuela por Dios y ahí es donde yo digo ¿y quién le habla con la verdad a la gente? entonces hay gente que dice una cosa hoy y mañana andamos viniendo para ver cómo dicen otros aquí hay mucha gente por ejemplo que en las elecciones se escondió entonces yo hablo de eso hablo de esa verdad hablo de ese compromiso sostengo y sostenemos que solo es posible en nuestro criterio y siempre en el marco de nuestra constitución porque no hay golpes buenos y golpes malos todos los golpes son malos de manera que nosotros jamás apostaremos a la aventura jamás pero que hoy y por eso le decimos al gobierno es el momento de la rectificación es la hora de que ustedes señores del gobierno rectifiquen y abonen ese camino ese camino al verdadero entendimiento al entendimiento concreto no al fariseísmo de negociación no a una verdadera negociación para que construyamos una transición que pueda salvar el país es una transición democrática y esa transición venimos en ese espacio prácticamente concretando poco a poco poco a poco esos movimientos que nos van mostrando que estamos en una transición en curso precisamente ¿por qué? disculpa y ya te doy la palabra ¿por qué? porque fíjense como viene gradualmente incrementándose la situación de crisis estructural en el país de allí que una de las cosas que nos decía Monseñor Baltazar Porra y yo lo asumí y de allí el plan que vamos a presentar el próximo martes decía Monseñor Baltazar salgan a la calle a acompañar a la gente en su tragedia ustedes como dirigentes políticos y ese es el rollo en político la intermediación porque esto está muy bien nosotros podemos equipararnos y damos las declaraciones y semanalmente pero hay que montarse allá ¿verdad? de manera que eso eso también debe venir acompañado de propuestas concretas con la verdad sin la mentira y sin el esquema ese maniqueo de que digo una cosa hoy mañana la acomodo y tal y después si no pasó nada no pasó y seguimos adelante no donde nosotros hemos dicho no estamos de acuerdo con esto lo hemos expresado y las redes han dicho todo lo que han querido decir de mí y dicen y dicen pero no es el momento de vivir presionero del tuit es el momento del país hermano en este sentido precisamente ayer el primer vicepresidente del PSU de Dios Aos Cabello aseguraba que ellos no iban a permitir en ningún momento que otros personajes tomaran el gobierno usted los exhortaba a que rectificaran pero por parte de ellos no se ve una disposición a tener ninguna negociación verdadera como también usted lo indicaba entonces en este sentido ¿cuál serían sus acciones? a realizar de ellos no aceptar por ninguna línea una posible salida negociada bueno pero pareciera que y sin duda alguna eso va a contrapelo de lo que quiere la gente el 85% de la población quiere otro gobierno ¿por qué? porque este gobierno los puso a pasar hambre porque este gobierno bueno ha generado que la gente se muera de mengua porque no hay medicina porque los hospitales hermanos están muertos un desastre hay que ir a los hospitales porque hay que ir a los barrios y ver como no solo los barrios y las ciudades se están deteriorando cada día más y por eso vemos que el gobierno apela a la matica la misma matica que me criticaban a mi cuando yo era alcalde ahora vemos matica por todos lados y pinturita y tal eso hoy hoy no es la prioridad la prioridad es el hambre la prioridad es el agua la prioridad es la luz la prioridad es el salario la prioridad son las medicinas y la prioridad de este pueblo es el cambio de gobierno esa es la verdad esto no da para más ahora nosotros queremos cambiar ese gobierno por supuesto que sí pero nosotros lo queremos hacer en el marco del hecho democrático en el marco de la constitución de manera pacífica porque sostenemos hoy los mismos criterios que sosteníamos ayer no nos vamos a salir de esa línea de actuación de esa línea de conducta y eso hoy se llama coherencia ¿cómo van a hacer de cara a que se cambien las reglas? es decir usted está hablando de una transición de unas reglas que están basadas en la constitución pero hay una asamblea nacional constituyente en curso que conocida o no está actuando en el país y de hecho hace poco Germán Escarra habló de cuatro modelos de constituyente de constitución que se estarían discutiendo y que esta discusión pudiese ser llevada a la plenaria a finales de año donde se incluiría entre otras cosas la milicia como componente de la fuerza armada pero también habría modificaciones en lo que respecta al mecanismo de referéndum etcétera es decir las reglas del juego que existen hoy no necesariamente son las que van a estar funcionando en tres meses o en menos ¿cómo va a ser la oposición? porque esto también me grana para hacerle la otra pregunta ¿qué falta? es decir usted ha dicho que hay reuniones que hay puntos coincidentes pero ¿qué falta? ¿qué falta también para completar una transición? ¿qué falta también para ni siquiera empezar una ciudad para comenzar ¿qué decías? una transición o a generar acciones de la oposición toda de los políticos todos hay puntos coincidentes ustedes señalan que hay una reunificación o que es necesaria una reunificación de la unidad eso lo han dicho todos los partidos también hay coincidentes que desde lo ocurrido el sábado 4 todos los partidos también han señalado que temen una arremetida contra los factores de oposición entonces sí hay factores unitarios públicos y otros que han discutido en privado ¿qué falta para que se empiecen a rechar para que sean tangibles? bien, mira lo primero la constitución quisiéramos conocer el proyecto de constitución todos los venezolanos sin duda alguna si es que eso existe si es que eso existe nadie sabe eso es allí también un punto de partida en esa necesidad de aparentoria en un esquema diferenciado al anterior en lo cual Gabriela esto de la reunificación la mesa de la unidad listo eso no existe ahora nosotros creemos que es necesario si bueno una reunificación de las fuerzas opositoras del país a con respeto con reconocimiento el uno del otro en esa mancomunidad de esfuerzos para lograr lo que tú acabas de decir como sentamos allí al gobierno en un esquema de negociación distinto al anterior con acompañamiento de la comunidad internacional pero donde no sean cuatro partidos o sea el país son cuatro partidos eso no puede ser cuatro partidos cada uno con un teléfono no una verdadera negociación y parte de esa negociación bueno lo principal de la negociación tiene que ser la transición es el elemento fundamental de la negociación y ese elemento fundamental de la negociación que es la transición debe de alguna manera considerar un nuevo proceso electoral presidencial en Venezuela que implique además de elecciones libres transparentes sin métodos sin esquemas sin prácticas que desconozcan las previsiones de la ley verdaderamente transparentes y que podamos allí conciliar y de allí lo importante de sugerir más allá de que hay algunos compañeros que hacen política pero la palabra diálogo prácticamente les rebota pero el diálogo es un instrumento de la política es consustancial al hecho democrático y de allí llámese no le diga diálogo diga el entendimiento vamos a decirle entendimiento un entendimiento real absoluto y verdadero por el país y eso es perentorio apenas han transcurrido menos de tres meses desde el proceso electoral ustedes mismos me preguntaban a mí en plena campaña cuando andábamos en los estados ajá y qué pasa si después del 20 de mayo vuelve a ganar Nicolás Maduro y yo decía bueno en tres meses quizás el país estaría montado en un polvorín busquen las declaraciones y es impredecible lo que pueda suceder en Venezuela en seis meses este gobierno no puede resolver la grave crisis económica que tiene el país porque es un problema asociado al gobierno es confianza credibilidad y más allá de eso también hay mucho de improvisación no hay una política económica en Venezuela en su momento más árgido de la economía claro entonces la oposición pero por eso te digo ahí es donde tiene ahí es donde hay Gabriela las coincidencias las coincidencias en eso que tú llamabas la redefinición de la oposición venezolana repito que nadie que la BUD no la BUD no existe listo y hay diversas expresiones de las fuerzas opositoras del país nosotros somos una expresión colectiva de ellas avanzada cambiemos juntos soluciones el movimiento al socialismo el partido social cristiano copay de frente el IPC etcétera el movimiento ecológico es allí nueve organizaciones políticas bandera roja diez organizaciones políticas de manera que la oposición venezolana no podemos inscribirla a cuatro partidos no nosotros llamamos llamamos al encuentro en la diversidad en la pluralidad y a esos puntos de coincidencia una coincidencia básica en ese propósito común de salvar a Venezuela es un nuevo gobierno es un nuevo gobierno pero un gobierno un nuevo gobierno repito en el marco del hecho democrático de la constitución es parte parte de todo ese proceso de encuentro de negociación que nosotros hemos venido planteando muchas gracias gracias dime tú me ibas a decir panorama no Gabriela un ala de julio borges de pejota claro ¿No va a haber, o sea, realmente, al decirle al país, ¿en qué punto está la constitución ahorita? Mira, nosotros, primero, ustedes saben, y lo sabe todo el mundo, Venezuela, digamos, tiene su carta de vida, es nuestra constitución. Ahora, allí está la constitución. ¿Qué es lo que planteamos? Desde acá, nosotros, en el marco de esa constitución, privilegiamos todos los intereses de Venezuela. Y por eso me refería, bueno, que dejemos de lado la mezquindad, el ego, el interés de un partido, de un grupo, y centrémonos en los problemas de la gente. El problema de Venezuela hoy es económico, y consecuencialmente, el problema es social. Esos son los problemas. Pero los políticos tenemos que generar el cauce para que ello, de verdad, pueda, en ocasión a la crisis, puedan fluir, puedan generarse verdaderas propuestas, soluciones concretas a los problemas de la gente. Ahora, nosotros hemos dicho, bueno, hay que buscar una forma con el acompañamiento de la comunidad internacional, y ellos también hemos venido reuniéndonos con la Unión Europea, con algunos embajadores, etc., para buscar un punto de equilibrio que permita una salida negociada. Y sobre esa salida negociada, una transición democrática, que procura el respeto de los derechos humanos y los derechos políticos, no sólo de los dirigentes, sino de los ciudadanos venezolanos. ¿Quiere hacer pensar que el gobierno quiere negociar y buscar una transición? Yo creo que el más interesado, pero el más interesado en eso creo que es el gobierno, Vanessa. Y tú sabes que el gobierno está medio empastelado también. Y no medio empastelado, el gobierno está metido en un vaporón que no sabe ni cómo salir. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene también su crisis interna política. La tiene. Y además de la crisis política, el gobierno no sabe ni qué hacer con la economía. Por eso improvisa. Y saca el petro, y saca no sé qué cosa, y se vive cayendo. Pero, pero por Dios, si no, el gobierno va a terminar prácticamente en una condición de cero suma cero y prácticamente un colapso generalizado en el país que no les conviene ni a ellos, no les conviene a la oposición ni les conviene a nadie. O sea, aquí de lo que se trata es poner en práctica la racionalidad, el sentido común y la lógica política. Primero el país y después los partidos. Muchas gracias. Bien, palabras entonces del excandidato presidencial, Henry Falcón, y presidente del Partido González Progresista, quien entonces confirma lo que ha sido varias reuniones que han tablado algunos dirigentes de oposición. Incluso mencionaba a Enrique Capriles Radón, a Henry Ramos Alup y a Vicente Díaz. También, además de Tomás Juanipa, en lo que era entonces esta reunión en las semanas pasadas, en donde coinciden en el punto de que hace falta una transición en Venezuela, y es el momento de la transición. Citamos palabras entonces de Henry Falcón. También condena lo que han sido los hechos del pasado sábado, en donde este presunto intentado que sufriera el presidente Nicolás Maduro pide una investigación clara e información clara al pueblo venezolano. Es parte de la información que podemos aportar a esta hora. Reportó para BP y TV de Caracas, Venezuela, Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Norwez, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Norwez, calle 41 del Doral, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Gracias. 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 Gracias.